30 años de vida de la radio Tornagaleones, esto es una fiesta, están transmitiendo al aire, este es el equipo que está de alguna forma dándole vida a los días para que salga al aire esta importante edición. Vamos a tener la posibilidad de poder conversar con algunos de los radioalistas. Érico, si puedes ver, este es Marcelo Stey, que está en vivo e indirecto ahora, transmitiendo a la celebración de este aniversario, 30 años de vida, la verdad que es bastante impresionante. Una de sus periodistas y mujer ancla es Teresa, mi amiga Teresa, compañera de la universidad. Cuéntanos un poco, Teresa, lo que significó para ti y lo que significa obviamente estar en esta radio que tiene tanta tradición en Valdivia. Mirá, Marquita, te cuento que justamente hoy día cumplo un año acá en Radio Tornagaleones, entonces celebrando además, estamos celebrando los 30 años, tenemos mucha celebración el día de hoy, tenemos los 30 años, tenemos el cumpleaños de nuestro DJ, yo cumplo un año acá, hoy día igual nace el nieto de la señora Hildegar, entonces que llevará el nombre de Don Pedro, que tú sabes que Don Pedro es el que fundó esta radio, así que muy contento porque la gente hoy día no ha parado de llamarnos, de felicitarnos, entonces recibir el cariño de la gente es realmente increíble, así que contentísimo celebrando a full estos 30 años, que esperemos que sean muchos años más llevando toda la mejor música al sur de nuestro país. Qué bueno, es importante y otro de los hombres clave durante largas décadas es Cristian Jiménez, que además es controlador y está de cumpleaños. Cristian, un poco cuéntanos el sentimiento encontrado, o sea, que se acumulan, se juntan, está la celebración de tu cumpleaños y está obviamente el aniversario de la radio. Así es, bueno, muy feliz porque es doble aniversario, así que muy bien, feliz con la radio, como te digo, y cualquier llamado como hizo la Teresa, así que estamos súper contentos de que la gente nos ha llamado de San José, de todos lados, así que feliz por eso, igual celebrando mi cumpleaños, gracias a Dios, y junto a la radio Tornea de León en Valdivia, que son 30 años que nos lo cumpla cualquiera, así que muchas gracias por haber venido y esperamos celebrar todo el día, toda la tarde. Vamos a estar atentos, gracias a Cristian, y no sé si Cristian me permite, puedo entrar al estudio donde está Marcelo, está ahí en directo, ahora lo vamos a escuchar, escuchemos un poquito a Marcelo en vivo y en directo, escucha. Hola Pato, ¿cómo estás? ¿De qué sector nos estás llamando? Los conquistadores, gracias por llamarnos, ¿cuándo empezaste a escuchar la radio? 81, estamos escuchando a un auditor que señala que conoce la radio desde que comienza, la radio 81, unos 30 años de vida, y Marcelo está conversando con él al aire. De la radio Tornea de León. Ah, o sea, la otra música, buen programa, ese programa lleva 30 años, los mismos años que la radio. Gracias Pato por llamar, y saludos para ti, y bueno, ya está. Es un auditor que está conversando con Marcelo, está en directo, fíjate. Lleva escuchando esa radio. Ahora sí están en la cortina musical, Marcelo, cuéntanos un poco, tú estás vinculado a la radio de casi toda tu vida, digamos, al mundo radial, y a Tornagaleones en estos últimos tiempos. Cuéntanos un poco la experiencia de llegar a aportar obviamente con tus conocimientos a unirte a un equipo de trabajo que es bastante unido, bastante cercano. Sí, mira, la radio para mí nace hace mucho tiempo, yo creo que la radio es parte de la vida de todos los valdivianos, de todos los chilenos, y 30 años de radio Tornagaleones, una de las pioneras. También debemos recordar que hay muchas radios que partieron en esa época, debemos recordar también a Radio San Sebastián, Radio Exquisita, que sigue estando, muchas otras radios, pero Tornagaleones se ha mantenido al aire, y en estos tiempos es complicado tener radio en provincia y en comuna, pero feliz de pertenecer al mundo de la radio. Yo creo que, como te lo contaba Cristian, más que yo él sabe lo que es el sentimiento de la radio, eso de estar pinchando discos, eso de estar en el aire, eso de contactarse con la gente, tiene algo muy hermoso que estar comunicado, y eso es parte de la vida, de estar comunicados. Marcelo, recordemos para cerrar este despacho, ¿cómo la gente puede escuchar Radio Tornagaleones? Yo sé que a lo mejor está de más, pero siempre hay nuevos auditores que están dispuestos a conectarse con esta importante radio. Bueno, en el 105.3 en Valdivia, en el 106.1 en la provincia del Ranco, y en www.tornagaleonesfm.com online, y también en Facebook y en Twitter, así que estamos ahí en contacto con todos los auditores. Y gracias por venir, y gracias a ATV por acordarse de esta radio local, que cumple 30 años y que también le hace a Valdivia y a toda la región. Gracias. Marcelo, está ahí cerrando esta nota. Nosotros nos vamos a dejar el despacho hasta acá. Tornagaleones, 30 años de vida, un ejemplo para todos los hombres de comunicaciones, para toda la gente que hace medios. Los dejamos con las imágenes de Érico Parra, de lo que es el estudio de Radio Tornagaleones. Adelante. Adelante.